¡Gracias por ver el video! La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca realizó este miércoles un homenaje póstumo a Alberto Santos Carreño Casablanca, quien se desempeñó como paramédico adscrito a la unidad de bomberos y fue avaleado a la tarde de lunes por un presunto comando armado en la Colonia Carolina. Alrededor de las 12 del día de hoy, más de 20 motocicletas y 30 unidades de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Cuerpos de Emergencia de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Bomberos custodiaron a Alberto Santos Carreño Casablanca a las instalaciones de protección civil de Cuernavaca, donde celebraron el homenaje de cuerpo presente. A pesar de la ausencia del titular de la Secretaría, Mauricio Vega Chavaje, como la del alcalde de la capital morelense, Manuel Martínez Garrigós, se llevó a cabo el último pase de lista de cuerpo presente al elemento de emergencia caído la tarde de este lunes en la Colonia Carolina. Con el sonido de las sirenas de las ambulancias, lágrimas y gritos por parte de los familiares y amigos por la despedida, realizaron el último pase de lista. Cabe destacar que Alberto Santos Carreño Casablanca ingresó a la dependencia el 24 de junio de 1999. Por su parte, José Alberto Heredia Dau, subsecretario de Auxilios y Rescate Ciudadano, lamentó el fallecimiento de Carreño Casablanca, luego de manifestar que la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano tendrá el compromiso de disminuir los asaltos, a pesar de que señaló que mantendrá firme la dependencia de su compromiso de brindar todo el apoyo a los familiares, a quienes se les otorgará el seguro de vida, gastos funerarios y de marcha. El trabajo de toda la Secretaría, y eso se lo puedo asegurar, es disminuir hasta eliminar toda esta ola de violencia, sobre todo de robos y la violencia que trae consigo, que ha estado asolando a Cuernavaca. Por último, cabe destacar que los hechos se registraron al filo de las 15.21 horas de este lunes, cuando Dalberto Saltos Carreños estaba franco y se encontraba en su domicilio marcado con el número 309, ubicado en la calle Rubén Darío de la Colonia Carolina de Cuernavaca, realizando diversas actividades, cuando fue abordado por dos sujetos, quienes descendieron de un vehículo y, de acuerdo a familiares, discutieron con el ahora oxiso, accionando armas de fuego en su contra, que hicieron perdiera la vida instantáneamente, que fuese el día de su cumpleaños. Con información de Erika Abraham, Marcos García.